La Nación, un breve resumen, Romina del Pla, lo que argumenta es que hay que ver y hay que estar muy atentos en relación a que durante esta jornada tan extensa hablábamos de 45, 50 horas que a la vez todavía no se sabe si va a ser de manera ininterrumpida o puede llegar a haber un cuarto intermedio. Lo que argumentan por parte de la izquierda es que hay que tener en cuenta que todavía puede llegar a haber más modificaciones en los artículos, más allá de que el oficialismo ya especula con que cuenta con los votos y este es uno de los puntos por los cuales el oficialismo querría que no haya cuarto intermedio porque los legisladores que ya han planteado y han adelantado su voto positivo pueden llegar a tener algún tipo de negociación en ese recreo, digamos, y entonces no dar el voto que hace falta para que hoy en la Cámara de Diputados haya media sanción. Por otro lado, el diputado Eduardo Falcone también dijo, porque le preguntamos si antes de que comience la sesión, concretamente que está programada para las 10 de la mañana, pueden llegar a haber todavía negociaciones, dijo me voy a reunir con mi bloque, así que hay que ver qué es lo que puede pasar allí también con su bloque también y empiezan a hablar entre los diferentes diputados en los pasillos, en diferentes oficinas y demás. Todos pueden cambiar su voto, son decisiones personales, son decisiones que dentro de la sesión, dentro del Congreso, tienen que argumentar, pero recordemos que pueden llegar a haber más modificaciones, más de las que ya hubo en su momento, ¿no es cierto? Recordemos que hubo muchas charlas informativas y allí se modificaron varios artículos para que recién el proyecto de ley ingrese al Congreso. Vamos a escuchar entonces la palabra de la diputada Paula Penaca. Bueno, una sesión controvertida desde el inicio hasta ahora, con un dictamen con bastantes disidencias. ¿Cuál es la postura y qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, en principio el dictamen que tenemos es un dictamen que no conocemos, o sea, todavía no tenemos el texto sobre el que tenemos que supuestamente discutir, debatir y votar. Esa ha sido una de las tantas irregularidades que se llevaron adelante en este proceso. Lo hemos denunciado desde Unión por la Patria. Luego decir que la expectativa es que muchos de los bloques que se han expresado en contra de muchas de estas medidas que se plantean en esta ley ómnibus, lo hagan también en el recinto, que sean coherentes con esa posición. Sabemos que desde Unión por la Patria tenemos una posición clara, pero también hemos visto con muchas idas y vueltas al resto de los bloques en relación a temas que son muy importantes, centralmente la delegación de facultades, en esta intención de Javier Milei de construir la Argentina en una monarquía. ¿Qué facultades le quedan a Javier Milei? Bueno, le quedan 7 de 13, que eso en principio podría ser una situación que aminore esta intención de la construcción de una monarquía, pero igual en el capítulo, en el artículo 5 de la delegación de las facultades, es demasiado amplio y habilita a que luego el presidente termine efectivamente gobernando por decreto. Por eso nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado en la discusión en particular y poder ver cada una de esas delegaciones de facultades, porque efectivamente aquí no se está respetando lo que plantea nuestra constitución, no se está respetando la situación de que nosotros como Congreso no podemos dar la suma del poder público al presidente. Además de las facultades delegadas, ¿qué otros artículos en su espacio generan polémica, inquietud y que pueden llegar a ser modificados en el día de hoy? Bueno, por supuesto nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la toma de deuda descontrolada, esa es una de las cosas que venimos planteando, la Argentina hoy atraviesa una crisis de deuda, casualmente quienes tomaron la deuda que nos ponen en esta situación crítica económica son los mismos que hoy están al frente del Ministro de Economía, por ejemplo, el Ministro Caputo, que además hemos reclamado que venga al Congreso sin éxito, no ha venido a dar ninguna explicación y ese es uno de los artículos. Después estamos muy preocupados por los jubilados y las jubiladas, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el FGS todavía no está claro en esta ley y queremos defender los derechos de los jubilados y las jubiladas y después hay un montón de aspectos vinculados con las economías regionales que si bien han quitado las retenciones y todo el capítulo fiscal sigue habiendo situaciones complejas con la modificación de la ley de hidrocarburos, con la modificación de la ley de biocombustibles y bueno, hay muchísimos aspectos más. ¿Qué pasa con los artículos vinculados a las privatizaciones? ¿Ustedes apuestan a dar por tierra directamente con esos artículos a partir de las modificaciones que vayan a introducir los bloques dialogistas? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones como concepto para resolver nada, no entendemos que sea un problema en la Argentina que por ejemplo una empresa como ARSAT, una empresa como YPF, sean empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria, creemos además que se está armando un paquete que se van a regalar estas empresas después a los amigos del poder, nos parece que está claro que esta no es la solución, que eso además va a dejar un tendal de desocupados, ya lo vivimos en la Argentina también, lo vivimos a la crisis del 2001. Así que la verdad es que no creemos que eso sea la salida y no vamos a acompañar tampoco las privatizaciones. Diputada, ¿qué hizo desde Unión por la Patria el bloque Unión por la Patria para negociar con los diferentes bloques? Bueno, venimos conversando con todos los bloques opositores, por supuesto, parte de nuestros debates han contribuido a que esta ley ómnibus que tenía más de 800 artículos, hoy suponemos que tiene alrededor de 500, 400, vuelvo a decir, no lo sabemos, no tenemos el texto, todavía creo que no lo tienen ni siquiera los diputados que están un poco desesperados por venir a votar esta ley sin saber ni qué es. Y la verdad que esas conversaciones en algún sentido han servido, obviamente no son solo conversaciones con los otros bloques opositores, sino también con la sociedad civil. Acá muchos de los que van a entrar a votar tienen que pensar que están votando y definiendo cómo va a vivir la gente en la República Argentina. Bueno, ahí la palabra de la Diputada Nacional de Unión por la Patria, Paula Penaca, quien daba sus apreciaciones respecto de esta ley ómnibus y la postura que va a tomar el bloque que ella integra. Bueno, es incesante el ingreso de legisladores allí en el Congreso, vamos a volver en un ratito nada más en vivo desde allí con Carola Suárez que sigue trabajando en el acceso.